Dana Paola se reunió, bueno, estuvo visitando al concierto de Rosalía y se vieron en el backstage a la cantante española durante sus conciertos en el Auditorio Nacional, pues ha arrasado completamente. La fama de Rosalía no tiene límites y en México no es la excepción. La cantante española arrasa con su Motomami World Tour que ya convocó a numeroso público en los dos conciertos que ofreció los días 14 y 15 de agosto en el Auditorio Nacional de esta capital. Precisamente a una de estas fechas asistió de sus más leales admiradoras, se trata de Dana Paola, quien aprovechó la visita de la intérprete de Despecha para disfrutar de su show, pero también para saludarla personalmente. ¿Habrá colaboración? ¿Quién no sabrá? Pues vamos más adelante, vamos a descubrir si estas dos grandes cantantes van a poder unir sus voces para darnos lo mejor.